En la noche A Bogotá es una muñeca Vestidita con los trapos de la historia Con amores inundando discotecas Con escoltas ejerciendo paranoias En la noche a Bogotá le sobra noche Y le sobra a cada niño en las aceras Cafecito para el alma y el soroche Bello invierno que se cree primavera Más allá de tu adicción A patearme el corazón Yo empiezo a amarte cuando empieza enero Y también sé de tu imán Los que se van regresarán Tardeo temprano el viejo chapinero Más allá de tu adicción Cada noche a Bogotá Los estudiantes Te bautizan con espuma de cerveza Con ojeras Te sonríe el vigilante Y el insomnio se te sube a la cabeza Viento helado Luna llena Calle rota Esta tarde Esta tarde de llovizna Yo te escojo Por la tierra De la suela de tus botas Por la gente En los repletos buses rojos Sobra sexo y falta amor Pero hay sonrisa en el dolor Y reza una oración En proxeneta Otra noche Ya vendrá Los niños Besan a la mamá Y el pan caliente Pasa de bicicleta Más allá de tu adicción A patearme el corazón Yo empiezo a amarte Cuando empieza enero Y también se ve tu imán Los que se van Regresarán Tarde o temprano Al viejo Chapinero Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano